Hola, soy Antonio José Checabustos, ingeniero de software, ingeniero informático y con diferentes backgrounds para trabajar en C++ y vengo a enseñaros qué son los namespace y por qué se utilizan en C++. Bueno, no voy a enseñaros diapositivas, vamos directamente al código, que es más sencillo. ¿Los namespace por qué surgieron? Los namespace es una forma de que yo cojo aquí y diga namespace hola y tenga un bloque y todas las funciones que hay dentro de este bloque estén asociadas a este espacio de nombres en español. Si yo me creo aquí una función llamada f que haga un std cout hola, por poner un ejemplo, esa función f está asociada a namespace. ¿Por qué hacerlo de esta forma? Porque esto viene de C. En C no hay namespaces. Entonces, cuando tú tenías que importar una librería y esa librería, por ejemplo, tenía una función print y tú ya en tu programa tenías tu función print, tenías un problema porque en C++ ni en C se pueden declarar y definir funciones con el mismo nombre. Entonces, la gente empezó a utilizar, para que eso no pasara, acrónimos para que empezaran las funciones o terminaran por ese nombre. Por ejemplo, OpenGL, todas sus funciones empiezan por gl, para que cuando se llama una función glprint, que sea gl-print, ya sabes que es de gl y no vas a tener problema porque es muy difícil que otra persona tenga en su código una función llamada glprint. Entonces, en C++ añadieron los namespaces para evitar esto, porque si yo me creo aquí una función f que hace stdcout hola, adiós, esto funcionará. Yo llamo aquí a f, lo compilo, lo ejecuto y me sale adiós. Si yo me creo, si yo quiero crearme otra función f, como la tenemos arriba, que escriba hola, esta función ya me da un error de compilación diciendo, oye, que f ya existe. Entonces añadieron el namespace para que yo, si quiero hola, lo único que tengo que hacer es hola, añadir los dos puntos dos puntos que es el ámbito al que pertenece la función y llamar a la función que queremos. Esto no solo encapsula funciones, puede encapsular funciones, atributos, objetos, clases, un montón de cosas que pertenecen a C++. Entonces, si ahora yo ejecuto este código, me saldrá hola y adiós, todo junto porque no hay ningún retorno de carro. Adiós y hola, en ese orden. Los namespaces son útiles para eso, para encapsularlos. Hay una forma que, para evitarme tener que utilizarlo, puedo hacer using namespace y el nombre de namespace. Por ejemplo, la librería estándar de C++ está todo incluido dentro del namespace std. Entonces, si yo hago std, ya no tengo que poner std dos puntos dos puntos cout. Yo aquí ya ahora puedo poner cout lo que sea y no me hace falta escribir std dos puntos dos puntos. Cosa que yo no recomiendo o que yo no utilizo cuando trabajo con ello porque si ahora yo cojo y digo using namespace hola, tengo un problema. Y es que aquí ya me dice que hay un problema de... hay un problema de ambigüedad. No sé a qué función llamar, porque ya tengo excluido hola, que tiene la función f, y aquí ya hay una función f. Si yo hago lo mismo con using namespace std y utilizo alguna función que ya existe en std activa, necesito especificarle cuál es. Aún así, si esto estuviera en otro namespace, namespace otro, voy a poner un ejemplo. y ponemos aquí el final del bloque, ya no hay ambigüedad. Sigue pasando, pero ahora ya no llama a Dios, llama a hola hola, lo que sea. Porque aquí ya tengo hola, de todas maneras. Si yo pongo aquí otro, llamaría al otro. Es importante que sepáis separarlos y sepáis cuándo utilizarlo. Y el using namespace std no se recomienda... O sea, el using namespace no se recomienda utilizar a no ser que estéis muy seguros de que no va a haber ninguna función que se utilice. Además, como consejo personal, no me gusta utilizar using namespace dentro de los HPP que son incluidos en otros ficheros y puede hacer inclusiones recursivas y llegar a un momento en el que pueda fallar y no sepas que pertenece a tu código y si no a una librería externa que hayas hecho o lo que sea. Espero que os guste este vídeo. Es una breve introducción de cómo funciona el namespace en C++. Si queréis profundizar en más conocimientos sobre C++, aquí os dejo a la derecha un enlace para que podáis seguir profundizando con Open Webinars.